Good morning kids, how are you? I hope you're doing very good today. Let's start a new day. Hello guys, good morning. How are you? I hope you're doing very good today. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Feliz jueves. Muy bien, vamos a empezar primero con nuestra canción, ¿ok? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so well. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Very good guys. Muy bien chicos. Bueno, tenemos pendiente por ahí unos cumpleaños que ya pasaron, entonces vamos a cantarle las mañanitas a Valentina y a Valeria, que tuvieron sus cumpleaños ahora en agosto y julio. Bueno, entonces vamos a cantarle las mañanitas, primero las mañanitas tradicionales en inglés y después unas que son ahí como divertidillas, ¿sale, vale? Entonces, las normales, las tradicionales van así. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Valentina y Valeria, happy birthday to you. Very good. Y las mañanitas funny van así. Happy birthday to you, you belong to the zoo, with the lions and tigers and the monkeys like you. ¿Qué quiere decir? Feliz cumpleaños, perteneces al zoológico con los leones y los tigres y los changuitos como tú. Muy bien, corazones. Bueno, pues muchísimas felicidades atrasadas, que espero haya pasado un excelente cumple, ¿sale, vale? Y pues bueno, les mando un besote desde aquí a las dos, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los five cents. Vamos a aprender acerca de los cinco sentidos, ¿sale, vale? Entonces, pay attention. Te voy a leer una historia donde te voy a presentar los cinco sentidos, ¿sale? Que son los sentidos que nos ayudan a darnos cuenta del mundo, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo. Y tenemos aquí al pequeñito que nos está enseñando que con sus ojos ve, ¿sale? Porque dice, I can see, yo puedo ver, I see with my eyes, yo veo con mis ojos, ¿sale? Muy bien. Luego tenemos, I can hear, puedo escuchar, I hear with my ears, escucho con mis oídos, I can smell, puedo oler, I can hear with my ears, huelo con mi nariz, y aquí podemos ver cómo nos está mostrando sus orejitas, de que con estas orejitas, he can hear, puede escuchar, y aquí nos está enseñando cómo está oliendo una flor. He is smelling a flower, ¿ok? Muy bien. I can taste, puedo saborear, I taste with my tongue, saboreo con mi lengua. I can touch, puedo tocar, I touch with my fingers, toco con mis dedos, y aquí tenemos, he is tasting the ice cream, está probando el helado con su tongue, y está touching the bunny with his fingers, está tocando el bunny con sus dedos, ¿sale? Y luego nos va a dar ejemplos de cómo usa sus sentidos. Dice, I do all this with my senses, hago todo esto con mis sentidos. I have five senses, Tengo cinco sentidos. When I see a frog, the sun, or the sun, or my baby sister, cuando veo al sol, o a una rana, o a mi hermanita bebé, I use the sense of sight. Uso el sentido de la vista. I am seeing. Estoy viendo. Y aquí nos enseña. When I see the sun, or a frog, or my baby sister, I am using my sense of sight. ¿Ok? When I hear a drum, or a fire engine, or a bird, cuando yo escucho un tambor, o la sirena de un bombero, o un pájaro, I use my sense of hearing. Escucho mi sentido de el oído. I am hearing. I am hearing. Estoy escuchando. ¿Ok? When I smell soap, or pine, tree, or cookies, just out of the oven, cuando cuando vuelo jabón, o al pino, como el arbolito de navidad, o galletas recién salidas del horno, I use my sense of smell. Uso mi sentido del olfato. I am smelling. Estoy oliendo. ¿Ok? When I drink my milk and eat my fruit, cuando tomo mi leche y como mi comida, I use my sense of taste. Uso mi sentido del gusto. I am tasting. Estoy saboreando. When I touch my kitten, or a bowl, or water, cuando toco a mi gato, o un globo, o el agua, I use my sense of touch. Uso mi sentido del tacto. I am touching. Estoy tocando. Y aquí nos muestra, ¿ok? The drum, the fire engine, the bird, when he hears. The soap, the pine tree, the cookies that he smells. The food, the milk that he, mmm, tastes. The kitten, the balloon, and the water that he touches. ¿Ok? Muy bien. Sometimes I use all my senses at once. A veces uso todos mis sentidos al mismo tiempo. Sometimes I use only one. A veces solo uso uno. I often play a game with myself. Seguido juego un juego conmigo mismo. I guess how many senses I am using at that time. Trato de adivinar o de ver cuántos sentidos estoy ocupando en ciertas ocasiones. Cuando veo a la luna y a las estrellas, I use one sense. Solo ocupo un sentido. I am seeing. Estoy viendo. Cuando río y juego con mi cachorro, I use four senses. Ocupo cuatro sentidos. I see, I hear, I smell, and I touch. Yo veo, escucho, vuelo, y toco. When I bounce a ball, cuando boto una pelota, I use three senses. Ocupo tres sentidos. I see, I hear, I touch. Yo veo, escucho, y toco. ¿Ok? Sometimes I use more of one sense, and less of another. A veces ocupo más de un sentido y menos de otro. But each sense is very important to me. Pero cada uno de los sentidos es muy importante para mí. Because it makes me aware. Porque me hace darme cuenta. To be aware is to see all that there is to see. Darse cuenta es ver todo lo que hay que ver. Hear all there is to hear. Escuchar todo lo que hay que escuchar. Smell all there is to smell. Oler todo lo que hay para oler. Taste all there is to taste. Probar todo lo que está para probar. Touch all there is to touch. Tocar todo lo que está para tocar. Y aquí nuevamente nos está mostrando. The sight, the hearing, the taste, touch, and smell. Okay? Wherever I go, wherever I do, every minute of the day, my senses are working. A donde quiera que vaya, haga lo que sea que esté haciendo. Cada minuto del día, mis sentidos están trabajando. Muy bien. Entonces, recordemos, the sense of sight. Repite conmigo. Sight. Sight. Que es la vista. The sense of hearing. Hearing. Escuchar. The sense of smelling. El sentido del olfato. The sense of touching. El sentido de el tacto. The sense of tasting. Okay? El sentido del gusto. ¿Qué vamos a hacer con esto el día de hoy? Te voy a dejar un archivo donde vienen los five senses y los verbs que ocupamos para hablar de esos sentidos. Okay? Los cinco sentidos y los verbos que ocupo para decir que estoy viendo, escuchando, etc. Entonces, los vas a copiar, los vas a ilustrar, vas a hacer el dibujito de cada uno de los sentidos y me vas a escribir una oración con cada uno. Así como las del libro. ¿Sale? Yo veo tal, tal. O yo escucho, o yo huelo, etc. ¿Sale, vale? Bueno, amores, pues eso es todo por el día de hoy. Vamos a cantar nuestra canción de despedida. Now it's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye, goodbye everyone. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.